Hola, yo soy Avirazán, canalizador del Grupo Pirámide y sus dictados acerca de toda una serie de temas a lo largo de los últimos 16 años. A quienes doy agradecimiento por las continuas intervenciones suyas para limpiar la energía de las personas que se encuentran contaminadas energética o espiritualmente. Ellos siempre están interviniendo, ellos personalmente, a través de mi palabra. Yo les doy todo el agradecimiento por esa ayuda que dan. El tema del día de hoy es como en la Basílica del Amor. Un consultante mío trae la siguiente información sobre el amor en su energía personal. Él se siente bendecido por el amor, como en la Basílica del Amor. Y le dan tanta compasión las personas que no respetan el corazón, la fidelidad a su pareja, porque es como estarse clavando arteriamente un cuchillo en el corazón, uno a uno mismo. Que uno tiene la capacidad para identificarse con la expresión de los ojos de Dios que nos dice Yo soy amor químicamente puro y no les pido otra cosa que vengan a mí, que soy la fuente del amor. Que si de amor se trata, que edificante es el sacrificio del amor por aquellos a quienes se ama. Porque esta era absolutamente sacrosanta, la obligación del sacrificio en el amor. Que una persona que se sacrifica en el amor, en realidad está cumpliendo al pie de la letra. Con uno de los movimientos que hacía el Señor con su mano, cuando vivió en su vida humana. Como si Jesús estuviera hablando acerca del amor con el movimiento de su mano. Que el amor es simple y sencillamente el lenguaje de Dios cuando le dice a todas las criaturas ama sin ninguna restricción y con total generosidad. Que si a Dios le hiciera una entrevista sobre el amor, antes de hacerle la primera pregunta, el reportero estallaría en un llanto que le duraría a quien sabe cuánto tiempo. Pero que también considere el Creador que el amor no es cosa de juego. Porque está en juego la voluntad del alma y la capacidad que el alma va a tener para trascender. Que Dios no te pregunta la raza, la condición social, la poca o mucha educación formal. Sino que estás absolutamente obligado a amar de la siguiente manera. Te tienes que amar a ti mismo. Darte tiempo para ti, descansar, no dejar de procurarte. Pero asegurarte de que los demás reciben lo que te das a ti mismo. Que cuando Dios te manda a la familia, entonces tienes que ser los auténticos y verdaderos fieles de Dios. A través de tu ejemplo, de tu trabajo y de tus palabras. Que en el momento en el que tú llegas para ofrecer amor en tu vida, tienes que hacerlo más allá de las circunstancias externas de la persona. Es decir, lo más espiritualizado que se pueda. Pero tomando en cuenta que puesto que estamos en cuerpos orgánicos y tenemos piel y sensibilidad y hormonas, eso no puede quedar fuera de la fórmula. Porque entonces no estaríamos expresando esa parte de nuestra naturaleza que es orgánica. Así que hay de aquellos que se la pasen persiguiendo todas las características físicas hormonales del amor. Porque es una traición a la humanidad estar suponiendo que la humanidad dejara de ser una humanidad por la que le corre la sangre, por las venas y todas y cada una de las aspiraciones, realidades y fuerzas del cuerpo físico. Eso no tiene por qué estarse persiguiendo nada más porque existe, no porque existe. Que si te preparas para el amor, tienes que hacer una gran invocación a Dios. Algo así como convocar todas las fuerzas que Dios representa o en que Dios se presenta. Pero que también se tiene la capacidad para amar de una manera muy idealizada, muy parecida al amor platónico, en que más bien lo que se ama son las ideas. Pero que no importa cuál pudiera ser la modalidad, siempre el amor estará absolutamente sacrosanto como la mañana más maravillosa, como la primera mañana de la creación, que en la primera mañana de la creación no salió el sol, sino que salió Dios.